Hay un lugar en donde el mar se está adueñando de la tierra. Esta área de aquí, como ven, la escalera y todo eso, habían casas. Y los vecinos tuvieron que dejar el terreno e irse. La erosión costera en Puerto Rico se está tragando el litoral. Toda la arena se va. Puerto Rico está perdiendo sus playas. La fuerza del agua deja a su paso edificaciones fantasma. Los desastres como este son creados por el ser humano. Hace 40 años atrás, todo eso era arena, arena. Yo caminaba por esa playa. Habían árboles para la sombra. Había una carretera. Janet vive en el municipio de Loíza, en la costa norte de Puerto Rico. Aquí el mar ha avanzado decenas de metros tierra adentro en las últimas décadas. Así era la costa en los años 50. Y así es en la actualidad. La playa ha desaparecido casi por completo. Cuando Janet compró su casa en los 80, la orilla quedaba lejos. Ahora el agua se está llevando el suelo sobre el que se asientan sus cimientos. Esa puerta de atrás está bien mala. Se me está cayendo la casa poco a poco. No ha sido fácil. Se me está destruyendo por fuera, por dentro. Escalera, las columnas, todo. No tengo para dónde ir. No hay chavos para otra casa. Yo miro y miro el mar. Yo digo que yo lo conozco. Porque cuando ese mar está bueno, está bien, tranquilo, una cosa preciosa. Jamás pensé que ese mar que estaba tan lejos estuviera ahí. La fuerte erosión que sufren las costas de Puerto Rico ha dejado el litoral de la isla plagado de construcciones e infraestructuras en ruinas. Los expertos calculan que son cientos. Toda la costa está llena de casas, de condominios. El desarrollo mal pensado y mal planificado es lo que nos está afectando. Yo tengo fotos de estas dos casas desde que tenían 20 metros de arena al frente. Y empezó el mar a darle y empezó el mar a romper. Las edificaciones cerca del agua alteran el curso de las corrientes y el movimiento de playas y dunas. Impiden que estos procesos naturales se produzcan con normalidad. El gobierno no ha aprendido que ya hay que detener los permisos en la costa. Todavía están pensando que esto que tenemos aquí es desarrollo costero. Es un disparate porque si nosotros dependemos de la industria del turismo y de la industria de la recreación basado en la atracción natural que son nuestras playas, nosotros lo que tenemos que proteger son nuestras playas. El gobierno de Puerto Rico reconoce que la ley de costas está obsoleta y asegura que ha denunciado las construcciones ilegales. Además, en algunas zonas se han instalado diques, pero de momento no han sido suficientes. La subida del nivel del mar, causada por el calentamiento global y la destrucción de barreras naturales, como los arrecifes de coral y los manglares, están haciendo tan bien que las variaciones naturales de las costas se aceleren. La isla de los ratones es un ícono. Pase tu almaril, le escuchas o fuera, claro, adelante. Positivo, positivo. Míralo, como va a dirigir hacia la isla de los ratones, como va a dar un recorrido en la bahía y como va a regresar a la puerta. Hace 40 años que soy capitán comercial. La Isla de los Ratones es un ícono de nuestro pueblo Cabo Rojo. Yo tenía dos concesiones y llevaba como 100 personas diarias. Pero ¿qué pasa? Que la isla ha estado poniéndose más pequeña y entonces pues las 100 personas no se pueden llevar. El cambio climático también ha hecho aumentar el número y la fuerza de los huracanes. En 2017, Irma y especialmente María barrieron Puerto Rico con una intensidad poco habitual. En el pasado, las marejadas se llevaban parte de la arena, pero las playas recuperaban el sedimento a los pocos meses. Ahora ya no. En este momento vienen huracanes tipo 5, tipo 4, tipo 3. Que es un monstruo que lo que viene para encima de ti, la islita, si viene otro huracán como eso va a desaparecer. Aunque no hay cifras oficiales, la rápida erosión está teniendo un impacto directo en la economía de las localidades costeras. Y el tiempo para encontrar soluciones se agota. Tarde o temprano, la naturaleza nos va a enseñar que tomamos una mala decisión, porque cada vez se agrava más el problema. No sé si ustedes lo han escuchado. Hay un refrán que dice que lo que es de la mal, a la mal vuelve. No sé si usted sabe. Lailosia nos va a Quindi y voy a recibir. No. Gracias por ver el video.